Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Gaia en Verso Mi gente, vamos a continuar contraria que en el capítulo pasado nos dio unos problemas Pero, he levelado a Fabio a nivel 23, a Goyen en el 24 y Neyfe está igual Con el reporte de experiencia Lo otro lo he guardado en la box porque de momento no lo vamos a utilizar Y vamos a hacer la estrategia que nos falló en el último combate Simplemente porque no tenemos la superposición, ya la he comprado, ¿vale? Que es vencer a Goyen con Fabio Tranquilamente ¿Vale? Vencer a Glygar con Goyen Y Neyfer a la vez Le hacemos Mofa Vale, perfecto No se pudo curar por la Mofa Mofa es muy clave, es muy clave, te lo digo A mí el competitivo Mofa me jode tanto Vale, va a su casa Neyfer al 19, vale Y chatot Electro huevo No, esto es lo que no podía pasar Esto es lo que no podía pasar Vale, 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 vale No te confundas, Fabio, 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 no te confundas Salimos de acá Y hay una ruta a la derecha en la cual Utilicé para entrenar Es como una cueva gélida Pues yo creo que todo apunta a que es por ahí Frostbite Cave Así que vamos a por ello Voy a poner Repel porque ya vi varios Pokémon Y sinceramente son Sphil, Rogenrola y Woobat Nada interesante Vamos a hacer estos combatillos Ya por fin tenemos la segunda medalla Y seguimos con la aventura De momento no hemos sabido más Del equipo este malvado De los Ancianos Se me ha definido el nombre Era algo como Elder Star El equipo de ancianos De momento no hemos sabido nada Se que traman algo y estamos junto con el profesor Y Travis, nuestro rival, averiguando que es Un Ether Muy bien Una hiperfosión Muy bien El que no Yo tengo la costumbre de hablarle a toda roca Que se ve muy mal parada Es decir Si esa roca tiene ahí No tiene mucho sentido Le hablo Y siempre tiene un objeto Solrock Se ha complicado esto Vale Vale, perfecto 24 Neifer 20 Evolucional 24 Fabio No Antídoto Todo el stone También me da igual Because Tengo a Fabio Una Piedra que yo utilizaría Para Loto O sea Para los que no saben quién es Loto Para nuestro Eevee La piedra de agua Estaría bien Usamos otro repel Y seguimos Mira el equipo Vale Otra vez tú Te perdí en el museo Te perdí en el museo New Elders Nuevos ancianos Vale Los nuevos ancianos Sabios Algo así es Esa movida Vale Parte azul Vamos a ver si Son así podemos Evidentemente Restaura todo No, restaura todo No Cuidado total Otra pepita Tenemos muchas pepitas Tenemos que venderlas Vale Golet Ah, claro Es tipo tierra Qué mala mía Qué mala mía Qué mala jugada mía Lo siento cracks Vale Vamos Neifer Tú puedes Tú puedes Tú puedes Neifer Lo lograste A nivel 21 Y continuamos Me gustan mucho este equipo Siempre lo digo Vale A ver qué pasa Puzzles de hielo Me encantan Hierro Aquí está Eso es Ok Un temblor Otro temblor Vale Estos temblores Son aterradores Está seguro Que deberíamos estar acá Tú tienes unas órdenes Solamente Cúmplelas Eh, sí Eh, madame Vale Por lo visto Eh, típico equipo En el que fuerza A sus empleados A cumplir con el objetivo Red silver Red silver ¿Qué es eso? Es una moneda de plata Utilizada por una Antigua civilización Es muy popular En varios En ciertos grupos De personas Vale Interesante Sinceramente lo es Vale Seguimos Estoy grabando Pues sí Se escucha todo bien Bien Eh, tangela Bah Vale Vale Le reventamos Tangela Da mucha experiencia Otro tangela Si no me ataca Le reviento No, no va a poder De igual manera Me voy a ir con todo Da igual Vale Vamos con goji No No me merenes Vale, eso da igual Vale, perfecto Solamente tengo goji Problemas tenemos Problemas tenemos Espero que alguien me cure Dentro de poco Porque no pienso ir para atrás Vale Sacar repelente Este hay que hacerlo Yarma Vale, me viene bien Porque le reviento De un solo ataque Y relican Dudo que le mate Uf Ni cerca Vamos con rock smash Vale Eso es lo que quería Por si se cura Vale Lo bueno es que tengo 5 superpociones Creo Vale Eso debe ser algo importante Así que vamos a hacer El combate Aunque esté jodido Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Swainu Vale, reventamos Vale, voy a ir al 26 Vale Busca objeto Vamos a goji Y pa'lante Vale, como es Déjame pensar un poquillo Creo que ya se Creo que ya se como es Perfecto Esto lo utilizamos Proteína Ya que estamos A goji Y bueno El hierro se lo puedo dar A nether No tengo fuerza Ok ¿Cuál es el estado De la operación? El objetivo ha sido Capturado a madame Tenemos a regeais Ojo Pero parece que es Incapaz No está listo Por ahora Muy bien Vale Como que ya han logrado Capturar regeais Y abortar misión Bueno, abortar misión No, ya Misión cumplida Vámonos de aquí La única cosa Que necesitamos Es la Interferencia Sí La Interferencia De la civilización Eh, madame Eh, ¿qué pasa? Eh, volteate Vale Otra vez Yo Hola ¿Qué tenemos aquí? Seguro te has perdido Niño Vete otra vez A casa Esto no es seguro Para ti Eh ¿Te niegas? A irte Muy bien Eh Tú Encárgate de él Vale 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 Pokémon Gaia La presentación del juego Es regeigas Entonces Me huele a que el equipo Quiere capturar a todos los regeis Y hacer una movida Tipo Graudon Con la tierra O algo así Y ya tienen a regeais Así que eso está mal No Vale Vale Dears Dears Vale Uno más Si va a tocar Acá se me queda uno Tipo Roca Agua Uh Lo que faltó No me hagas uno de agua Vale Vale Perfecto Tú Estúpido Le dice Asegúrate Que la misión Siga en curso Tendré que Encargarme de este niño Yo misma Afirmativo No Pero yo No tengo Pokémon curado ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si no tengo Pokémon curados Ahí te le reventamos Pero luego Me voy a gastar una superpulsión Pero poco más Ya Vale Espera Otra convulsión No aguanto Y aparte Pon el reflejo Vete a la mierda Me voy a arriesgar A no confundirme Con el Match Punch Muy bien Dime cuál es el otro Amabra es tipo hielo Vale Ancient Power Voy a decir que no me quita mucho Pero me está quitando bastante Vale Ya no estamos confundidos Le quemamos Clave Voy a usar esta hiperpoción Que conseguí en el camino Vale Lo que sí le voy a quitar mucho Es Match Punch Voy a por ello Vale, 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 vale Muy bien El último Frostlass Te han comido creo Cuidado No falles Voy y no falles ¿Por qué falla? ¿Por qué falla? Creo que falla dos veces Uno más Uno más Uno más Vamos Oye que sí podemos Vale Uff Me solíe el equipo Bueno, me lo solíe Yo y mis otros cinco Pokémon Llamados Super Poción Pero Bueno A ver Cuatro contra uno Yo creo que está bien ¿No? Esto no importa Te sugiero que este Es fuera de nuestros Asuntos En el futuro Niño La próxima vez No perderé Vale Meet Me City Llegamos a la ciudad Muy bien El reflecto El reflecto se ha acabado Sí Vamos a curar Gimnasio Y de tipo hielo Bueno, a ver Tiene toda la pinta No creo que sea de tipo fuego Vamos a curar Y dejamos el capítulo Hasta acá Pues me encantaría Que se dejaran Un super like Lo que Bueno Lo que no están suscritos Y lo que sí están suscritos Que se suscriban Lo que no están suscritos Y que como siempre digo Mi gente See you later See you later Tiene toda la pinta